Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Sony Nos promete un 2018 Cargado de grandes lanzamientos Para Playstation 4 Entre ellos destacan títulos como Spiderman El nuevo God of War o Shadow of the Colossus Y es que uno de los principales Directivos de Sony Ha sido bastante claro Jim Ryan Ha destacado el enorme éxito de este año Con Horizon Zero Dawn Con aliciente de ser una nueva IP Una nueva licencia creativa Con todo el riesgo que ello conlleva El director de Sony Añade en una nueva entrevista en AIDS Que recuerda que los fans de PS4 Tendrán a su disposición Este mismo agosto Un chart de los Legacy y Gran Turismo Sports Todos ellos Ambos juegos de sus propios estudios Exclusivos de Playstation Y dicen que es un catálogo Bastante decente ¿No? Mirando al futuro El directivo de Sony cree que algunos de estos juegos Que vimos en el pasado de 3 Llegarán en 2018 Y lucirán realmente fantásticos ¿No? Entre ellos títulos como Spiderman God of War O el remake de Shadow of the Colossus O Detroit Become Human Sin olvidar Lógicamente Days Gone Que en principio también debería estar disponible El próximo año Aunque por ahora No tiene una fecha de lanzamiento aproximada Así que Sony es bastante clara Nos promete un 2018 De juegos de exclusivos Que solo se podrán jugar En la plataforma de Sony Y esa es la baza Para el año que viene De la propia Sony Así que ya sabéis Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Dejar vuestro super like Compartir la información Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!